Buenas noches, buenas noches, hola, buenas noches, buenas noches, ¿qué tal, cómo les ha ido, bien, bien, ya agotado, verdad, ya, cuatro noches, ¿cómo están, más o menos, menos más? Todo bien, todo bien. Excelente, vamos a ir esperando que se vayan incorporando por ahí, así que un gustazo recibirles, estamos, pues, a la última sesión, por lo menos de esta semana, sabiendo de que se ha tenido que trabajar a doble jornada, ¿verdad? Vamos a hacer un ajuste acá, me permiten. Gracias. Hola, hola. ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? Hola, hola, buenas, ¿estamos ya? Ok, sí, solo voy a verificar el video porque había tenido como... estaba haciendo el efecto contraluz, entonces, este, voy a verificar para que no me dé problemas acá atrás, la pantalla. Ok. Ahorita, regáleme unos segunditos. Ok. Ok. Bueno, bienvenida, bienvenidos. Estamos cerrando hoy el día, el día jueves. Voy a ver por qué me... Cuando el fondo... No mueve mucho. Ok. Vamos a ir pasando lista, según tengo acá la tablita y por orden de... que lo voy visualizando. Se lo escuchamos. ¿Hola, hola? Se le escucha mal el audio. ¿Está mal el audio? No, no sé si solo soy yo, pero sí se le escucha mal. Vale, ¿se me pueden confirmar los demás compañeros? Es el que yo le había estado escuchando bien. Igual yo. Y ahorita está fallando. No, ahorita se lo escucha bien. Quizá debe ser el problema de conexión del compañero. Sí, fíjense que se me vea... Es que yo tengo un repetidor, este... Entonces, pero ya lo activé y verificaba la señal. Estoy a full. Entonces me decía José Luis que él se escucha del 1 al 10. José Luis. Yo la escucho bien. ¿Me pone un 10? Sí, un 10. Ok, ¿y Adriana? Sí. Sí, sí lo logro escuchar, pero no sé si usted me escucha a mí. Ah, yo lo escucho muy bien. Por lo menos a José Luis y a usted estamos calidad. No hay ni cortado, ni... Así que a veces cuando hay mala señal, de repente... Se escucha raro, ¿verdad? Ya puedo imitar ese efecto, ¿verdad? Baja señal. Veo que Ruth también le dio un poquito de gracia. De repente se corta, pero... No, 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 pero sí se escucha bien. Ok, usted también. Vaya, voy a aprovechar para... Mientras vamos practicandito, le voy a ir colocando acá la asistencia. En este caso, voy a ir marcando de la fila... Yo tengo dos filas de 14 para que no me cueste. Acá en el Excel que tenemos aquí, miniatura. Ok, tengo a José Luis Cuéllar. Ya se reportó con voz potente. Le vamos a poner su click de asistencia. Luego saludamos a Adriana, ¿verdad? Montoya. También le vamos a poner su click. Y también a la compañera Ruth. Tenemos tres participantes que ya le estamos colocando su asistencia. Pónganse cómodas y cómodos. No se les olvide, de la manera posible, quienes no tengan problemas, para activar lo que es la... Activar lo que es la camarita, pues mucho que mejor. Ok, luego tengo acá en pantalla... No sé si puede activar o solo va a escuchar Saúl Rodríguez. ¿Me confirma, por favor? Sí, aquí estoy presente, pero estoy en la calle y ya voy a la casa para... Ok, mucho gusto, un placer. Ok. Ahora tengo, pues, a Gerson Alejandro. Buenas noches, Nick. Sí sé que yo tengo problemas con la webcam. Espero poder solucionarlo este fin de semana, pero en otra semana estará al 100. Va, excelente. Vaya, Gerson. Ahorita le vamos a... Ahorita le vamos a... Y con Gerson estuvimos ayer con los cuatro fantásticos, pero a Catherine Gerson... Estuvimos debatiendo por ahí un poquito del marketing. Fue muy, muy entretenida. Y de verdad, Gerson... Son... César... José Vladimir... Catherine Galdámez fueron los compañeros que estuvimos ayer compartiendo. Compartiendo. Bienvenidos. Ah, Carlos Edgardo, ¿qué tal? Buenas noches. Presento, licenciado. Un gusto. Saludarles. Ok, ya con papel y lápiz, ¿verdad? Sí, gracias, licenciado. Gracias igual. Bueno. Sí, ya, claro. Excelente, me gusta. Jaciel Alejandro, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Ya con todo. Ah, me llega. Jaciel, la vamos a colocar acá. Gracias. Por ratito se me... Se me pone nublada la vista. Ok, bienvenido, Jaciel. Hola, Meli, ¿cómo estamos? Hasta Santa Rosa de Lima, bienvenida. Hola, buenas noches. ¿Todo bien? ¿Cómo estamos? Pues gracias a Dios, muy bien. Gusto saludable. Gracias, igual. Gracias, Giselle. Hoy veo que está en la casita. Sí, hoy sí estamos en la casa. Excelente, un gusto. Saludarle. Gracias. Salud. José Valencia, buenas noches. Buenas noches, licenciado. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Todo bien. José Vladimir, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. Ok, estamos ahí con... ECO Display, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, ¿verdad? Ya se me van quedando ahí los nombres de las marcas. Ok, bienvenida, Fátima Navarro. Hola, buenas noches. Un gusto saludable, Fátima. Bienvenida. Gracias, igualmente. Bienvenida a la hora. Marlon, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola, buenas noches. ¿Todo bien? ¿Y ustedes? Ah, pues gracias a Dios, acá estamos. Un ventilador, porque en su zonate el calor está fuerte y ya no hay lluvia. Bienvenido, hermano. Un gusto. Gracias, gracias. Igualmente. A la orden. Por ahí veo también que está César Fernando. Se reporta, por favor, Fonseca. Ajá, licenciado, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Estamos ready? Sí, hombre, con todo. ¿Y la pantalla? Ahí, la cámara, perdón. ¿Tenemos problemas? Fíjese que no tengo problemas, pero sí, por motivos de salud, no la he activado y espero que la otra semana pueda activarle. Ok, ok, está bien. Ok, gracias. Katherine Marisol, compañera de Premium Center. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Bien, gracias a Dios. Venimos ready, ¿verdad? Para poder aprender. Claro, como siempre. Excelente, mucho gusto, Katherine. Igualmente. A la orden. Bueno, tengo el gusto ahora con Eric Cetino. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo estamos? Pues bien, gracias a Dios. Bueno, mire, qué bueno que estamos saludando a todos ustedes en este día, que creo que algunos de ustedes están tranquilos porque ya huele a viernes, ¿verdad? Y ya se vienen actividades del fin de semana y pues algunos creo que todavía andan celebrando la 19 Copa del Club Deportivo FA, ¿verdad? Pues sí, creo que por ahí mis vecinos nos están celebrando también. Siempre hay un motivo para celebrar para los salvadoreños. Qué bueno, un gusto, Eric. Bienvenido. Gracias. A la orden. Y Brian, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Steven. Bien, bien. Con todo aquí ya listo para aprender y conocer más. Excelente. Mucho gusto. Bienvenido. A la orden. Ahora tengo el gusto de saludar a Eduardo Santiago. Buenas noches. Presento, presento. Buenas noches. Listo. Mucho gusto. Bueno, quienes por algún motivo de fuerza mayor no pueden activar la camarita. Por favor, repórtense en el WhatsApp para efectos de que quede registrado. ¿Les parece? Muchas gracias. Ok, ahora me parece David Omar. Hola, buenas noches. Bienvenido, David. ¿Todo bien? Todo bien. Excelente. Un gusto saludarle. Gracias, igual. Bienvenido. Rigoberto Alexander. Hola, buenas noches. ¿Todo bien? Sí, gracias a Dios estamos acá con actitud ya de empezar, ¿ok? Eso. Pero hay disculpes si no enciendo la cámara, por ahorita es que estoy terminando de cenar, entonces. Va. Excelente. Buen provecho. Gracias. Ok, ya casi terminamos, compañeros. Son bastantes y aquí tengo en miniatura el Excel. Ok, bueno, creería que tengo dos Vladimir, ¿verdad? Tengo Vladimir García. ¿Presente? Presente, buenas noches. Vladimir Fabián, ¿verdad? Sí. Ok, excelente. Póngase cómodo y mucho gusto. Bueno, mucho gusto, igual. Gracias. Ok, bueno. Me dicen... Ah, perdón. Aquí ya me activó Miguel Yoni. Bienvenido. Hola, Miguel. Hola, buenas noches, Liz. No voy a poder encender la cámara. ando afuera todavía. No voy a llegar a la casa. Ok, muchas gracias. Fabiola, Elizabeth. Buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Sí, gracias a Dios. Todo bien. Solo que estoy un poquito mal de salud, por eso es que no enciendo la cámara. Ah, ok. Ok, está bien. Gracias por informar. Ok. Gracias por informar. Ok, bueno, yo creo que, fíjense que todos los que me aparecen por acá, creo que ya los mencioné a todos. Solo me faltarían Giovanni Palacios, Iris, Jacqueline Marleni. De repente, pues, se van a conectar un poquito más adelante. Y me queda de este lado a Jonathan Sagastume, José Hernández, que me queda Meir y Yuliza, Omar y Zahías. Serían cuatro, cinco, seis, siete. Siete personas. Bueno, esperemos que se conecten. Así que, sin más preámbulos, pues, vamos a entrarle al marketing, sabiendo de que tenemos grandes talentos. Hoy sí les pediría, pues, de que participemos. Algunos que hemos estado ahí, de repente, pues, está bien, pero algunos están ahí, de repente anotando, están escuchando. Vamos a hacer siempre, pues, interactiva la clase. Y atentos con los micrófonos al momento de una pregunta. Yo sé que ya los que dijeron que no pueden activar la cámara es comprensible, ¿ok? Así que voy a proceder en este momento a cerrar como una retroalimentación en el sentido de que el SEO y el SEM sigue siendo como bastante desconocido a nivel de marketing. En especial porque quizás no, de repente, algunos puede hacer que no estén al día a día con ese tema. Algunos sí, ¿verdad? Por ejemplo, los compañeros de las marcas que ya mencionamos el día de ayer. Ellos están bastante empapadísimos. Pero si bien es cierto, siempre se aprende, aunque ya tengamos conocimientos previos de esos contenidos. Se puede decir que podemos aprender algo de acuerdo a ciertos puntos de vista, tanto de autores internacionales y, pues, alguna experiencia que se pueda tener en las empresas. El SEO y el SEM ha tenido como diferentes posturas. Sin embargo, lo único que les puedo decir es que voy a procurar usar ejemplos del día a día básicos para que logremos entender la diferencia entre un SEO y un SEM en el marketing digital, ¿ok? Dicho de otra manera, en palabras sencillas, ambos van a ir de la mano. ¿Por qué razón? Porque hay un contenido que nosotros le llamamos el contenido genérico o el contenido orgánico. Ese siempre lo vamos a tener que generar. No todos, es decir, a menos que nosotros estemos introduciendo una marca o una empresa al mercado, definitivamente vamos a tener que meterle bastante SEM. ¿Por qué? Porque son campañas pagadas. Es decir, cada día tenemos que invertir presupuesto para dar a conocer todos los días una marca que está penetrando el mercado. Cuando son marcas ya posicionadas, se puede decir que va a quedar el marketing SEM específicamente para aquellas campañas en las cuales nosotros queremos, ya sea posicionar ciertos productos o en este caso, pues, promoverlos a manera de generar los ambientes que esperamos por diferentes gamas y líneas de productos. Si gustan, cuando yo hable de gama y cuando hable de líneas, para quienes de repente no estén muy familiarizados en el sistema del marketing, la gama es la cantidad de mi oferta, es decir, mis productos que tengo disponibles. Le voy a poner un ejemplo con una marca de hamburguesas. Hay marcas de hamburguesas que no se complican, tienen un menú básico. Por ejemplo, tienen hamburguesas, tienen las bebidas, tienen complementos, tienen lo que son los postres. Repito, tienen hamburguesas, bebidas, complementos, postres y en algunos casos manejan algunas ensaladas, algunas. Entonces, cuando yo hable de gama, es cómo está distribuido mi menú en el caso de un restaurante de hamburguesas. En este caso, tengo cinco gamas, hamburguesas, las bebidas, complementos. Algunos tienen ensaladas y tienen postres. Entonces, esa es mi gama de productos. ¿Estamos de acuerdo? Cuando yo diga líneas, ah, ok, vamos a las hamburguesas. Yo digo, tengo la línea de carne, tengo la línea de pollo, tengo la línea de pescado y la línea de tocino. Y puedo hacer que tenga alguna línea de hamburguesas mixtas. ¿Vamos bien hasta el momento? ¿Fácil? ¿Difícil? Al que tenga más de cerca, si no puede actuar la cámara, pues me dice, por ejemplo, Fabiola, vamos bien con ese ejemplo. Para cuando hablemos de ciertas palabras, a veces por, quizás por no interrumpir, no nos preguntamos. Entonces, gama es mi cartera de productos en general. Entonces, aquí tiene cinco gamas. Y las líneas, cómo se va detallando cada una de mis gamas. ¿Vamos bien, Fabiola? Sí, sí, todo bien. Claro, claro. Puede ser que usted ya esté familiarizada con ese concepto, ¿verdad? Del marketing, gamas y lindas, ok. Entonces, seguimos. Entonces, cuando decimos gama, es cómo está distribuida mi cartera. Cuando decimos cartera, es mi oferta, lo que yo puedo dar al público. Y las líneas es cómo se va especializando cada gama. Ahí vamos en línea al marketing. Entonces, cuando yo tengo una empresa nueva, yo específicamente, como la gente no sabe cuáles son mis gamas, no sabe cuáles son mis líneas, precisamente, aprovechando el contexto del marketing digital, yo tengo que hacer, pum, 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 posicionamiento, campañas pagadas, cuando no tengo presencia. ¿Por qué? Porque si yo lo hago con SEO, que es un posicionamiento por búsqueda natural, es decir, hashtag, palabras clave que yo busque y les pongo un hashtag de acuerdo a mi oferta. Entonces, si yo lo hago por búsqueda natural, va a ser bien difícil que yo logre un impacto fuerte. Entonces, ahí vamos entendiendo la diferencia entre un posicionamiento natural y posicionamiento por campañas pagadas. El SEO es ideal para marca y productos, posicionamiento global del cliente. Es decir, si yo tengo que estar generando ese contenido diario, que obviamente va a tener un posicionamiento orgánico, porque es de rigor que yo tengo que tener presencia en redes sociales. Ahora bien, cuando ya tengo una oferta, tengo algún lanzamiento específico, ahí sí yo digo, hey, le voy a meter la semana que va a durar mi lanzamiento, le vamos a meter platica, como dicen por ahí en Venezuela, o le vamos a meter pasta, como dicen los españoles, o le vamos a meter laguita, como dicen los argentinos, para que específicamente algo que a mí me urge promover, una oferta, un lanzamiento, vamos a utilizar el SEM. Vamos bien en esa línea, Miguel Yoni, Hola, hola. Ruth, ¿vamos bien o tienen alguna duda ahorita? ¿Cómo vamos así poco a poco explicando el SEO y el SEM? Solo para que quede reforzado el SEO y el SEM, que no queden solo como palabras anglosajonas, que las escuché y las pude traducir, Search Engine Optimizer y Search Engine Marketing. Yo los puedo escribir, pero si no entendemos el concepto, pues vamos a quedar, creo yo, en lo mismo. O Rigo, no sé qué opina. ¿Cómo estamos, Rigo? Pues hasta ahorita, todo bien, igual estoy tomando nota para acordarme, después por si me olvida. Sí, claro, sí, lo que pasa es que como ya mañana, ya no nos acordamos. Ya no me voy a acordar de nada. Pues sí, porque si estoy en mi trabajo, mi jefe me dice, mirá, ya mandaste los cortes, mirá, que no sé qué. Y ahí quedan mis apuntes de marketing y tal. Entonces, me gusta hacerlo así, ¿verdad? Palabras sencillas para no confundirnos mucho con conceptos anglosajones. Ok. Entonces, vamos viendo ahí SEO, SEM. Yo voy de izquierda a derecha haciendo esta presentación. Bueno, ahora bien, cuando hacemos el SEO, es algo bien sencillo. De hecho, se me ocurrió un ejercicio. Lo voy a hacer breve por respecto del tiempo. Son las 20.23. Y espero la colaboración de por lo menos 10 personas para hacer un sondeo. Para que vean cómo funciona. Miguel estaba levantando la mano. Perdón. Sí, Billy Zulpa. Fíjese que ahorita tengo problemas con el audio. No escucho muy bien. Creo que voy a tener que salirme y volver a ingresar nuevamente. Ah, ok. Vale, está bien. Gracias por comunicar. Ok. Vamos a hacer un ejercicio rápido. Quizás con cinco lo vamos a hacer por cuestiones de tiempo. Voy a escoger a... A cinco, pero que coincidan con la información que yo les voy a pedir. Cinco personas de las... No estamos los 28 ahorita. Habemos menos. Quizás habemos como unos... Creo que 21 más o menos. Ok. Levántame la mano. Cinco personas que usen el teléfono marca Samsung. Para que entendamos el SEO y el SEM. Tengo a Gerson. Dejen las manos levantadas. Ok. Gerson, Fátima, José Luis, Jaciel. Y quién más se apuntó. Bueno, ya tenemos los cinco. Gerson, Fátima, José Luis, Jaciel, Katherine. Y se me agregó David. Yo sé que la mayoría pasa con el SEM. Vamos a hacer este ejercicio. En el internet o en las redes sociales, muchas veces nosotros vamos a recibir a veces contenido genérico. Es decir, yo sé que porque soy el facilitador, toda la información que yo les pida me la van a dar. Pero para validar este ejercicio, vamos a ir profundizando. Entonces, tengo las manitas 3, 4, 5, 6. Ahora bien, de esos seis, ¿quién tiene? Vamos a ver un Samsung de la serie, por lo menos, vamos a decir, el A20 o A30. Vaya, hagamos el ejercicio. Hoy me van a quitar la manita los que no tengan ese. Y si de los seis están en la serie 20 o 30, por ejemplo, Jaciel, ¿cuál modelo tiene? El A33. Ok, A33 estamos en serie 30. Y no sé si tiene, siempre es la serie 30, 31, 32, esta es la 20, 21, 22, Gerson. El A13. Ah, ok, excelente. Este ejercicio, y Fátima, ¿cuál modelo? Porque veamos, tenemos ese 30, 33, el... Igual el... Bueno, yo tengo el A53. Ok, ok, excelente. Vaya, ¿qué pasa con este ejercicio? Si nosotros hacemos... Fíjense bien, si nosotros hacemos el posicionamiento SEO, es orgánico, va como lento. Pero si yo tuviera, por ejemplo, acceso, una forma de poder tener más información en menos tiempo. Por ejemplo, si yo le dijera a los seis que levantaron la mano, le voy a dar 10 dólares en cinco minutos, depositados a su cuenta por transferencia bancaria. Pero yo necesito, y pum, le mando en un WhatsApp, así en un clic. Yo necesito parte del modelo, si usted tiene prepago, si tiene pago, o sea, le voy a mandar una ficha, que yo ya la tengo diseñada. Y solo con darle un clic, yo se la mando, me aceptarían los de dólares, que se lo van a mandar en cinco minutos. Bueno, si no se tiene problema con el micrófono. ¿Hola? Sí, sí, claro. Pues sí, como que no, además que ya viene el viernes, unos taquitos ahí, algún postrecito, no sé, ¿verdad? Ok, Fátima está de acuerdo. O yo sé por qué estamos haciendo un ejercicio así, suponiendo, yo sé que no nos conocemos, pero imagínese que yo ya estuviéramos un poquito más... Bueno, ya tenemos cada cuatro noches, tiene la confianza y creo que tiene la credibilidad que yo sí le depositaría los de dólares a la cuenta. Siempre y cuando estén de acuerdo en darme la información, sí también, siempre y cuando no vaya información que comprometa datos muy personales. ¿Estamos de acuerdo? O sea, lo más básico, usted rapidito, yo le mando un formulario, usted me va a dar el... Ya me dijo modelo, pero como yo quiero rápido y hay que dar tantarán, ¿verdad? Y más rápido, es decir, ya pagamos ahí, yo voy a tener una lista de qué? De 20 ítems y eso me va a servir para prospectar y para filtrar la información de ustedes, ¿ok? Entonces, Fátima estaría de acuerdo con el dinero, así es también, creo que César, Gerson y David creo que bien levantar la mano. Entonces, ¿a qué llego con esto? Porque cuando hacemos el SEO, hay mucha información que nos va a costar nosotros tener un feedback de los clientes a través de contenido orgánico, porque la gente va a interactuar en cierta manera, pues, con bastante, no desconfianza, sino que no me conocen, etc. Pero los motores de búsqueda, díganme ustedes, ¿cómo no va a confiar usted en Google, que es un monstruo internacional y que esa información la va a tener en menos de un segundo, dos segundos, a través de formulario ya, o sea, yo voy a tener bases de datos amplias, depende cuánto le pague y a dónde quisiera anunciarme, yo lo voy a tener todo eso amplio para poder tomar una estrategia para yo hacer un marketing zen, es decir, yo quiero toda la gente que tenga, por ejemplo, si voy a hacer una campaña de A53 para obtener más rápido, voy a hacer un marketing zen, porque quién tiene ya los modelos de ustedes, lo tiene Google, lo tiene Android, lo tiene Facebook, ya tiene incluso las IP de ustedes y muchos datos que son de carácter genérico, es decir, no comprometen la privacidad y así puedo obtener en menos tiempo clientes ya filtrados, en los cuales yo le voy a hacer marketing específico, o no se han dado cuenta ustedes que de repente dicen, mire, seguido me aparece de esta marca de apoyo cuando estoy haciendo el scroll, ¿verdad? Estoy en Facebook, de repente veo un video que me llama la atención y pum, me están apareciendo temas de marcas que obviamente, pues, a mí me atraen o posiblemente por la segmentación de mercado que ya hizo el manager de marketing, ya hizo zen, en el cual dijo a todas estas personas, le puede interesar por la edad, por la ubicación, le puede interesar este denuncio y así es la diferencia entre un CEO y un zen. Creo que así, pues, quedaría bastante claro el ejemplo de cómo se hace más rápido, o sea, obviamente me traes más bases de datos, más grandes, más cuantiosas, pero la campaña va a estar más certificada y va a llegar a los clientes que yo necesito. Pero si imagínense que estamos así, inbox, o estamos interactuando, híjole, imagínense cuánto tiempo me tardaría yo con, si hubiera pedido 10 o 20 y estarlo haciendo CEO, es decir, Fátima, ok, tiene la 53, es prepago, imagínense que en todo lo que estamos con Fátima me voy a tardar un poquito más de tiempo cuando yo, a través de un Dandarán, en este caso, ¿quién sería el Dani Bautista? Sería el Google o el Facebook Ads que ya tiene filtrada toda información, sus modelos de teléfono, incluso por el tipo de información que circulan las redes sociales, yo ya puedo saber, pues, si es un cliente prepago, es un cliente pospago. No crean ustedes que las bases de datos de las compañías de teléfono tienen acceso a muchas empresas, porque es información nada más genérica, que sí se puede intercambiar a través de ciertos convenios entre esas compañías, y yo ya puedo validar lo que es el Marketing Zen, que creo yo de que es el más efectivo en el sentido de tener más alcance, ok. Entonces, con ese ejemplo pequeño podemos decir que ahí ya no voy a desconocer las palabras por los usuarios realizan book, en este caso que estoy buscando yo, clasificar clientes. Entonces, podemos conocer las keywords más efectivas en los anuncios de pago, es decir, porque yo le voy a, mientras más estratificado sea la información que yo le pido por la que yo voy a pagar a las empresas de Ads, en este caso Google, Facebook, y hace, pues, un tiempo ya se metió Instagram también con esta plataforma, porque se dieron cuenta de que vale la pena, pues, tener esa información clasificada, y ya también está dentro de los métodos de pago, ok. Y, pues, eso creo que sería lo más esencial para cerrar el SEO y el CEN. Dice que visibilidad de motores de búsqueda, pero si hacemos buena optimización, es decir, si yo monto un blog, hablo de palabras claves para que los usuarios, al momento de estar haciendo una búsqueda orgánica, es decir, que alguien estaba googleando y le llamó la atención una palabra, o andaba buscando información, por ejemplo, psicología, temas de abogacía, temas de salud, y va a un blog o va al Google, entonces él le va a certificar si un SEO ha hecho una buena optimización de palabras claves a la hora de montar un blog o una página web, aunque no pague, pero si lo ha hecho bien la optimización, ya buscó cuáles son las palabras claves, obviamente su página va a aparecer más rápido para ese motor de búsqueda. Y, obviamente, pues, sabemos que en el CEN es porque yo necesito rápido para una campaña, digamos, una semana o dos semanas, yo necesito, ¿qué? Mil prospectos, y que de esos mil prospectos, yo le apuesto por lo menos el 5% que yo pueda conquistarlos a través de una campaña de marketing pagada, porque voy a tener más datos ya filtrados solo de lanzarles la campaña y que les va a llegar porque lo va a hacer mi operador, que en este caso sería el Google o el Facebook, y en el caso de Instagram que ya se metió a ese rollo. ¿Estamos de acuerdo? Y el SEO, ¿cuál es la diferencia? De que todo mi contenido SEO que yo tenga en mi blog, en mi página web, que yo le he maquilado, ya el día de ayer hablábamos de contenido curado, contenido original, etcétera, va a quedar en el tiempo porque me pertenece y yo lo he montado. En cambio, cuando se dan campañas CEN, se agota obviamente conforme yo lancé la campaña, ahí va a quedar esa campaña, entonces se agota junto con el presupuesto. Los resultados a largo plazo son muy buenos con el SEO porque yo voy creando tribus, ya sea en redes sociales, en lo que es página web, o donde yo me mueva, voy formando tribus, es decir, a través de mi contenido, ese se va quedando a largo plazo porque queda montado en mis páginas, en mis redes, y los CEN es el resultado a corto plazo. Solo cuando yo necesito una campaña específica para vender, hacer una oferta, un lanzamiento o un relanzamiento, vamos a utilizar el CEN. No sé si tienen alguna pregunta o cómo pudieran ustedes aprovechar el SEO y el CEN a nivel de los negocios o emprendimientos que ustedes tienen. Algunos ya se expresaron, el tamarindo era, teníamos, solo que no me dieron el nombre de los abogados y notarios, no, perdón, era de auditores y contabilidad. Luego teníamos los compañeros de Premium Center, Eco Display. No sé si alguien quisiera compartir, pues, cómo pudiéramos darles unas ideas de cómo hacer CEN, cómo hacer SEO en las compañías de ustedes o en los emprendimientos que ustedes tienen. ¿Algún voluntario? Ruth, Marlon, Carlos Torres, Melisa. O alguna duda que tengan, por favor. ¿Hola? ¿Aló? Creo que todo ha quedado claro. ¿De veras, de veras? O sea, yo me siento bien que me ha hecho. Marlon, Marlon, tiene una pregunta. Sí, vaya, lo que yo quisiera, bueno, quisiera preguntar es que para un negocio pequeño, ¿cuánto sería lo ideal que tendría que invertir para una campaña pagada? ¿Cuánto presupuesto? Correcto. Vale. Pero, ¿qué tan pequeño? Porque cuando a veces uno dice pequeño es de que mi alcance, yo lo que necesito, fíjense bien, lo que necesito conocer como consultor de marketing, cuando me dice pequeño es así, mire. Uno dice, yo solo tengo, digamos, alcance para mi colonia o para mi municipio o tengo todavía para municipios aledaños. O sea, yo tengo que ver todo es relativo. Es como una fiesta de cumpleaños, si me alcanza para el sonido o si compro, perdón, alquilo sonido de qué tamaño, el negocio, acuérdense cuánto es su oferta. Por ejemplo, si usted me dice, ¿cuál es el negocio de usted? Bueno, ¿cuál es el emprendimiento? ¿Cuál es el negocio? Vaya, este, no es mío, pero este es una tía. Adelante. Ellos se dedican a vender, este, por ejemplo, hamburguesas, tacos, tortas, licuados, cosas así, ¿ván? Ok. Que, ajá, lo que dice usted, que ellos abarcan al menos un municipio o un pueblo. Ok. Vaya, yo le diría, sí, mire, si el delivery, si el delivery, es decir, veámoslo así fácil. ¿En qué municipio están? Están en Paraíso de Osorio, en La Paz. Ah, ok, en La Paz. Vaya, si el delivery, obviamente, si necesitan, va, primero delimitemos cuánto es el alcance que tiene el delivery. mire, por ejemplo, hay quienes no se complican y dicen, le voy a poner el caso de Sonsonate. Sonsonate, como cabecera, prácticamente, abarca esquizaje, si lo vemos así en la cabecera, nosotros tenemos en Sonsonate como departamento 16 municipios. Entonces, hay empresas de alimentos, en este caso, dicen que son hamburguesas, lo primero que hacemos es limitamos geográficamente. ¿Cómo? Decimos, si yo estoy en Sonsonate, los municipios más cercanos y más rentables para un delivery aquí en Sonsonate son Sacate, porque usted tiene a menos de kilómetros, 1.3 kilómetros, ya está el municipio de Sonsonate, Sonsonate. Entonces, yo le pregunto, ¿es alcanzable para un delivery ir a esa zona? Obviamente, primero empiezo a delimitar a mano, a pata, decimos nosotros. En papel, entonces yo digo, tengo su secate, un kilómetro al canso, primero veamos, como cuando hacemos un trabajo, dice, delimítelo, delimítelo. Entonces decimos, ok, yo voy de aquí, ¿cuánto es mi máximo de alcance? Si cinco kilómetros es lo máximo, empiezo a marcar con un compaje, en un mapa, en papel o en digital, si usted quiera, lo puede hacer en un programa de diseño y ve, ah, ok, puede llegar cinco kilómetros. Yo como soy corredor aquí en Sonsonate y de los 16 municipios, yo sé que tengo un abulingo, lo tengo a 5.3, tengo San Antonio del Monte, lo tengo a 5.4, más o menos. Entonces, a la redonda, si yo puedo llegar a todos, está bien, delimito en kilómetros y luego veo la población. ¿Quién sería mi mercado meta? Habría que ver el tipo de hamburguesa, el precio, por ejemplo, si usted me dice, miren, la hamburguesa es de 5 dólares, entonces se me va a hacer más reducido mi, porque es premium, pues, no sé cuánto vale, digamos que vale 3 dólares, entonces ya me la pueden comprar un empleado, me la pueden comprar un adolescente, ¿verdad? Entonces empiezo a ver quién es mi mercado meta, entonces yo digo, por precio, mi producto, así voy a calcular la inversión que yo voy a hacer a pagar, entonces a la hora de tabular, un error típico que a veces pago y digo, yo quiero 2.000 personas y a las 2.000 se le va en los municipios que yo dije, digamos que aquí sería Naulingo, San Antonio del Monte, Susacate está cerquita, 1.5, luego todavía, todavía hay salvo, alcanzo, pero está muy, muy fuera de lo urbano, es decir, que tengo que irme a carretera, entonces empiezo a delimitar en físico, digamos, usted lo puede hacer digital o en papel y empiezo a delimitar, veo mi mercado meta y hago un promedio como de, siendo realista, ¿verdad? Ayer decíamos smart, tiene que ser específico, tiene que ser medible y tiene que ser realista. ¿Cuántas hamburguesas necesitan vender? Usted me dice, tenemos 200 hamburguesas que valen 3 dólares, entonces ahí veo más o menos a cuántas personas les tengo que llegar y si yo alcanzo a llegar a X municipio con el delivery, entonces pues yo, yo tengo que hacer esa campaña ya segmentando mi población, digamos que si mis, si mis segmentos de mercado son de 20 años para 30, digamos, lo que puede ser de que ya un abuelito ya no le vaya a consumir y hay quienes le ponen hasta 60 años, son contaditos, quizás los abuelitos que le van a consumir hamburguesas, pero entonces usted lo fuerte va a estar en de tanto a tanto ahí a pésteles, ¿verdad? y los municipios que usted ha visto que realmente tienen demanda y otro error es, yo les decía en la primera clase si no mal recuerdo, a veces no tenemos marketing demostrador, ¿cuál es el marketing demostrador? Que cuando le hacen los pedidos, yo tengo que consolidar las comandas, que por ejemplo, si yo estoy en Son Sonate y yo veo que Son Zacate y San Antonio del Monte son los dos municipios que más me piden, yo le voy a apostar ahí a tirar más presupuesto para ese lugar, ¿verdad? Si me dice de mí que son tantos habitantes, yo lo voy a dividir entre cuatro, que sería papá, mamá y dos hijos, ¿verdad? Entonces, de los dos, yo digo, pero si la edad es, como le repito, adolescentes o adultos jóvenes y tal vez algún adulto joven, perdón, un adulto, perdón, entonces ahí voy a calcular mi presupuesto y ¿cómo lo calculo? Obviamente en base también a cuánto tengo realmente yo de presupuesto que lo voy a invertir en marketing. Si yo ya le digo de tres dólares de la hamburguesa, yo destino dos horas por cada hamburguesa vendida para marketing digital, entonces, y yo tengo para vender doscientas diarias, entonces multiplíquenme doscientas por cero punto cincuenta, ayúdenme alguien como una preparadora o lo voy a buscar acá. Así calculamos el presupuesto. No sé si me va, vamos, vamos bien o un poco confuso. Entonces, yo digo, mi stock es doscientas hamburguesas diarias, ¿ok? Doscientas por cero punto cinco, siendo así conservadores, yo tengo doscientas hamburguesas que valen tres dólares, ¿verdad? Por tres dólares. Si es que seiscientos dólares voy a vender precio bruto, ¿verdad? Porque ahí tengo que sacar mis costos. Y yo, si dijera que yo tengo, digamos, una cobra para ser más conservadora, por doscientas, son cincuenta dólares de presupuesto, siendo un poco más, más realista. Pero, está bien, yo digo, tengo que hacerlo porque yo tengo que estar bombardeando, entonces, lo primero que va a decir a esa gente que tiene esa edad y en esos municipios, le va a estar llegando la publicidad de Marlon Burger, por ejemplo, no sé cómo se llama la hamburguesa, entonces primero hagamos el ejercicio, hagámoslo a pie, vean de dónde le salen las comandas y dígame usted los municipios aledaños ahí de La Paz, ¿cómo me dijo, perdón, el municipio? Paraíso de Osorio. Paraíso, ok, entonces, ¿cuántos municipios tienen aledaño? Serían dos. Ok, ¿cuáles serían? El paraíso de Osorio y el... Uno sí pertenece a La Paz y el otro pertenece a Cuscatlán, que sería, el de La Paz sería San Emiglio y el otro sería Santa Cruz en Alquito. Ok, ok, ahora bien, habría que ver qué está haciendo la competencia, pues, qué está haciendo con delivery y cuánto es la producción, yo no sé cuánto es lo propio que ustedes tienen, pero habría que ver también que si, yo les digo algo, a veces cuando empiezan tienen que hacer el esfuerzo de hacer lo mínimo de calcular, de tener presencia, como les decía, si nadie los conoce, al menos si ya está apareciendo ahí en los anuncios, Marlon Burger, Marlon Burger, Marlon Burger, porque la gente son buenas, ahí aparece en Facebook, mira la publicidad, entonces la gente va a empezar a escribir en Inbox o al WhatsApp, entonces ahí va a ver el famoso lead, el lead, el L-E-A-D, la gente va a empezar ahí y ya va a empezar usted a filtrar, todo es prueba y error, todo va a ir viendo usted de dónde le están llamando, supongamos que dijéramos San Emilio y el Paraíso de Sor y el otro me dijo, perdón, que el otro es Santa Cruz, Anarquito, va, Santa Cruz, supongamos que San Emilio y Santa Cruz, si a mí me sale más gente que tengo más lead en San Emilio, entonces yo le voy a apostar, ok, de 50 pesitos, yo veo que, voy a poner un número inventado, entonces si a mí me salió que el alcance era de mil personas, digamos, y de esas mil, al menos 50 interactuaron, uy, allá tengo 50 morguesas, pero yo veo que son 30 de San Emilio y 20 de Santa Cruz y de los demás no me sale nada, yo le voy a apostar a pagar publicidad, que ahí me lo va a decir municipio, me va a decir cuántas personas por tantos dólares y así voy a ir midiendo los GIT, me van a dar la garantía que si me está comprando esos lugares, pero no lo hago a lo loco, muchas veces alguien solo le pone más rápido a la tarjeta de crédito, me cobra por 8 mil personas en el municipio, pero no le especifican, porque no he hecho un marketing demostrador, el marketing demostrador es cuando yo voy viendo las comandas de dónde me están pidiendo más, ok, así se hace pues la campaña para seguir, entonces voy a seguir más gente de San Emilio porque veo que ahí está la gallina de oro, no sé si estamos bien ahí. Sí, sí, correcto, todo bien. Entonces hay que cuadrar primero también la inversión, ¿cuánto le voy a apostar de mi presupuesto de venta? Yo les repito, perdón, decíamos que eran 600 dólares de bruto, nosotros como mercadólogos tenemos que hablar con el dueño del negocio que en este caso es su tía y decirle vaya tía, de los 600 pesos que son brutos, sacamos lo del pan de la hamburguesa que veíamos en la tabla al principio, producto, precio, plaza, promoción, si no paga local pero por lo menos paga, no sé, paga tal vez, tendría que sacar pues los costos, ¿verdad? De la cocinita o costos fijos donde las prepara, los costos de la lechuga, lo que le paga para el queso, los complementos, los aderezos, tiene que ser todo ese costeo y de ahí tiene que destinar una cantidad bastante aceptable para presupuesto de marketing y en este caso sería SEM. Yo la recomendación sería que pueden empezar SEO, ¿cómo pudieran hacer SEO? Hacerlo pues en este caso como atraemos a la gente para tener un feedback a través de las redes sociales pero a veces solo nos conformamos con lo que la gente me da un like, me da un corazoncito pero ni siquiera interactuamos, ni siquiera hola Pedro, ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿qué municipio nos saluda? ¿te gustaría probar las hamburguesas? ¿te invitamos para el fin de semana o un día que sea un día muerto? Porque esas días son estrategias de las más básicas, por lo menos ¿qué le sugiero yo a los emprendedores? Vea su día más muerto y ese día la ANSE diga no lo voy a invertir la cora en marketing digital sino que voy a invertir una cora usted calcula a tres dólares digamos así miren tres dólares tres dólares prácticamente estamos hablando voy a hacer una regla digamos que hacemos el cálculo y esa cora no la invierto en CEN sino que la invierto en un incentivo de una promoción entonces yo digo 50 hamburguesas la voy a tener digamos a 2.75 o digo yo le voy a obsequiar un refresco por esa cora digamos yo la costeo le bajo a la hamburguesa y le pongo le vamos a regalar un refresco tamarindo aunque sea bolsadito así amarradito se lo vamos a incluir para un día muerto porque yo les decía no hagamos descuento entonces costeo el fresco que técnicamente digamos que me costaría 0.15 producir ese fresco y agrego una promoción para días muertos con contenido genérico pide tu Marlon Burger de carne este día miércoles digamos miércoles porque ese es el día más muerto en el negocio y usted le va a apostar a darle con todo contenido genérico y empieza la gente a interactuar hey y incluye delivery si algunos incluyen al otro no le dicen más delivery ok a partir de no menos de dos hamburguesas o tres pongan también ustedes sus políticas de precios para que puedan ustedes también que sea rentable pues por ahí vamos estamos bien si correcto y algo que quería mencionar que para la bueno no sé si lo debería mencionar aquí pero para las pasadas contiendas yo cometí ese error de ah la tarjeta y para la campaña del candidato de equis partido y lo que pasó fue de que al menos yo no sentí que funcionara tanto pero si es por eso porque yo no tenía tanto conocimiento de cómo se se tenía que hacer la campaña ok fíjense que hoy les tengo un contenido bastante bueno que les va a ayudar para para estos temas de a quién le vendo no sólo por decir qué edad tiene dónde vive qué piensa qué le gusta tenemos que hacer el análisis para que congeniemos pues yo algo bien sencillo que digo que las redes sociales el peor error que se está cometiendo en la administración de redes sociales es verlo simplemente como un accesorio es decir que sólo voy a publicar por publicar o lo que a mí se me ocurre no sé lo que la tribu está pidiendo cuando digo tribu es decir conocer a la audiencia y ver cómo conectamos con ellos esto es como una amistad pues yo por ejemplo dijera si nosotros nos conociéramos en persona y usted de repente me empieza a hablar de guitarra acústica de nylon va a conectar conmigo inmediatamente o alguien de aquí me dijera hablemos de piano un teclado o hablemos de música o de repente alguien va a decir hablemos de deporte entonces hay que ver las temáticas más como frecuente y en base a eso conectamos y usted acaba de mencionar una palabra bien importante que es el hecho también de aquellas líneas bien delgadas hay que tener cuidado la religión la política y muchas veces también ciertos temas muy personales que pueden que pueden también ahí manchar mi marca y pues ahí tener problemas entonces eso sí sugerencia pues en las el manejo de las redes sociales definamos un esquema de cómo vamos a interactuar ok creo que ahí estamos bien yo veo que a varios les gustó el enfoque que hicimos de las hamburguesas porque depende del negocio mire mientras más camas tenga de productos va a ser más complejo armar el marketing ya sea presupuesto ya sea el tiempo la recurrencia de de contenido que voy a publicar va a ser bien delicado gracias y me dieron un like eh Vladio no sé si quería opinar ahí este Marlon queda satisfecho muy satisfecho insatisfecho no sí sí muy bien todo gracias sí lástima pues que yo quisiera darles a todo mucho contenido pero por lo menos creo que con esas ideas nos quedamos gracias por el like les voy a mostrar acá como seguíamos en la presentación dijimos resultados a largo plazo y resultados a corto plazo me voy a saltar algo que lo voy a dejar quizás para la otra semana era el hecho de que de que yo por ejemplo a nivel personal tengo presencia pues en en redes sociales de hecho no les dedico al 100 por mi tiempo sin embargo pues a ustedes yo así aparezco en redes sociales Dani Bau y aparece Linkedin aparece Facebook y así más o menos aparece al hacer la búsqueda ella es mi hermana es una religiosa hermana de sangre Linkedin el Facebook y el YouTube verdad entonces y es puro contenido orgánico yo solo este prácticamente conecto con la gente que tiene intereses particulares por ejemplo conmigo que pudieran encontrar ahí si se hacen amigos míos en Facebook por ejemplo en Facebook hoy hace poquito estuve llegué cuarto lugar gracias a Dios en un en un concurso de talentos a nivel nacional que se llamaba El Salvador Canta con Nicho y no José y pues lo que hacíamos todos los días estábamos ahí interactuando con la gente gente que me conocía gente que no me conocía que a través de YouTube me conocieron empezamos a contestar y obviamente pues ahí sí lo hago un poco más todavía manejo no manejo fanpage porque a menos que dé el salto ya dedicarme al 200% de la música así creería yo que tendría que formar un equipo de marketing ya para dedicarnos al contenido solo de la de la música y pues etcétera ahorita estoy más entre la docencia los eventos un poco más privados de la música no tengo como exposición así que que ando en cabalgatas no todavía no pero sin embargo lo hacemos y pues estoy a la orden si alguno de ustedes quiere alguna boda algunos 15 años eventos especiales pues estoy para servirle ya me hizo publicidad ahí aparecemos y lo pueden buscar ahí gracias a Dios Danny Bau aparezco sin pagarle ni un setado a Google Ads siempre aparezco en las primeras 5 o 6 Danny Bau escríbanlo hagan el ejercicio y me mandan las capturas de pantalla es contenido genérico eso sí que hay que estar creando contenido todos los días ahorita sí me he calmado pero tenemos un buen rating todavía gracias a Dios hoy voy a parar esta presentación le voy a Marlon perdón iba a decir algo sí sí que eso es lo que mencionó de crear contenido ajá al menos yo tengo páginas que manejo y sí eso es bien importante de crear contenido porque la gente se queda o sea entra a ver por ejemplo un video entonces cuando ya no encuentra más ya no quiere seguir viendo la página o se van y no le dan like y ya no siguen interactuando ok sí correcto porque no hay no hay este no hay que o sea no tiene que o sea que le apetezca o que le va a solucionar un problema acuérdense que son o solucionamos problemas o algún dolor le aliviamos a la gente que creería que son las dos necesidades básicas de la de la de lo que es pues las las redes sociales verdad por cierto ahorita les voy a enseñar una dinámica también para que ustedes construyan no sé si alguien tiene conocimiento del buyer persona hay quienes dicen buyer pero se pronuncia buyer persona que va a ser la forma en que nosotros sepamos quiénes son mis audiencias ok yo les voy a exponer acá es otra otra lámina solo me confirman en este momento ok bueno el SEO y CEN creo que está más claro solo fíjense que ahí es solo más que todo en cómo hago el marketing digital el SEO y el CEN si lo hago orgánico o si lo hago pagado cómo es la diferencia creo que ahí cerramos me extendí bastante porque quería que quedara bien sólido el SEO y el CEN el email marketing muchos de nosotros de repente tenemos correo electrónico pero de repente no sabemos quizás cómo enfocar las campañas de correo electrónico y quiénes tendrían que hacer campañas por correo electrónico de entrada le diría para resumir hablemos de un poco de marketing email marketing pero un poco más de tono tres líneas me voy a adelantar acá porque esto si es bien importante yo sé que quizás algunos si lo conocen puede ser que algunos no pero a mí me ha ayudado muchísimo a delimitar los tipos de audiencia en los cuales yo puedo hacer marketing a través de redes sociales si lo hago por Facebook si lo hago por Instagram si lo hago por o sea no es necesario que estemos en todas pero si alguien ya las tiene estas letras son puras anglicismo verdad son palabras pues del English ahorita les voy a explicar rápido ahí tenemos a dos A a dos B a dos C les voy a explicar de tres en tres y de aquí nunca nunca se les va a olvidar y les va a facilitar para para estratificar las audiencias a mí me ha ayudado muchísimo así que adelante cuando esté en todas las letras si ustedes se fijan si lo ven de arriba hacia abajo en la primera línea la que predomina es la letra A solo se va combinando A A a B a C luego en la segunda la que predomina es la B B A B B B C y por último C A C B y C C ahorita yo sé que lo siento un poco raro como que fuera pues complejo B12 vitamina B16 B etc pero les voy a explicar y esto va a ser palabra que va a ser una joya que a mí me ayudó muchísimo obviamente esta uno puede decir una lámina muy sencilla pero quizás he pasado una materia de marketing estamos estudiando la maestría en marketing y me ayudó muchísimo fíjense bien la letra A administration tiene que todo el mundo que es administration es administración pública ok y como no existe glosario o si puede hacer que ya esté pero al menos yo no lo he visto porque todo el material de marketing es ingles pero cuando ustedes hablen de la A en todas las mezclas que están ahí la A siempre va a ser administración pública es decir gobierno estamos de acuerdo ok lo voy a hacer lo más sencillo donde veamos la letra B es toda empresa sea de la más pequeña la más grande es todo negocio por eso dice business todo aquel negocio desde el pequeño al grande igual en la administración del gobierno local gobierno regional gobierno nacional siempre va a ser la letra A y el customers en algunos casos ustedes van a ver el clients y el customers la diferencia es que el customers en este caso es como más propio el aquel cliente ya con una presencia bien especial ok en español hay una diferencia entre cliente y consumidor porque hay algunos productos que tienen clientes y otros productos que tienen consumidores pero ahorita no me voy a perder en eso entonces customers es todas las personas en cualquier lugar ya sea geográfico todas las personas que andan satisfacer una necesidad con algún producto o algún servicio el business son todas esas empresas que están dispuestas a darles esa solución o ese producto o ese servicio a esos customers a esos clientes y la administración es toda la administración pública en los diferentes escenarios entonces cuando digo A to A o A to A es por ejemplo cuando el gobierno se vende entre el gobierno usted me va a decir pero el gobierno no es empresa privada no se pueden vender si bien es cierto no se pueden vender así como una empresa comercial pero hay servicios que por ejemplo una alcaldía puede necesitar del ministerio de obras públicas para negociar con fondos públicos ciertos proyectos me copian ahí vamos bien entonces cuando vean A to A todo negocio A to A ya queda bien claro que son gobiernos entre gobiernos ministerio de obras públicas con una alcaldía o me va a decir ministerio de hacienda con una alcaldía están viendo el tema de impuestos entre pares cuando usted diga A2B es decir por ejemplo una empresa de cualquier tamaño le tiene que pagar impuestos a la A estamos bien tiene que pagar impuestos el A to B es yo A que soy administración le cobro impuestos al B y el A2C cuando le cobra al ciudadano le cobra por los postes le cobra por el barrido etcétera o cualquier cosa lámparas que no existen etcétera y luego tenemos el B2A cuando las empresas por ejemplo le tienen que proveer a la administración cosas que no las puede hacer la administración pública por ejemplo yo le tengo que vender lámparas LED a una alcaldía o al gobierno de ya sea un ministerio entonces yo soy yo estoy en primer lugar yo soy el machín yo soy el el campeón y en este caso mi cliente es el A vamos bien y estoy tratando de hacerlo lo más fácil ahora cuando me dicen B2B es cuando estamos dos dos empresas incluso puede ser una pequeña con una pequeña una mediana con mediana pequeña con grande ahí no importa el tamaño pero están haciendo business donde estuviste y el B2C es cuando la empresa está haciendo negocios con Marlon con José Luis con Dani con Miguel con Fabiola con Ruth con Meire etcétera vamos bien ahí y ya llegamos con broche de oro a las C2A usted va a decir pero mire yo como cliente ¿cómo le puedo vender a a una administración? no sé si ustedes se han fijado pero si se puede ser a veces aunque sean pequeños imagínese un artesano que de repente le va a dar un taller pintura a una alcaldía lo que hace que sí le puede ofrecer el servicio para un grupo pero en este caso como usted no tiene factura le van a le van a descontar la renta pero si se pudiera yo por lo menos yo trabajo con alcaldías con empresas porque yo tengo crédito fiscal yo sí le puedo dar factura y ya no necesariamente solo van a descontar sino que C2A es decir yo para ellos soy un cliente porque yo pago impuestos le pago a Hacienda y en algunos casos en la alcaldía donde yo vivo pero yo puedo ser un C2A o un C2A cuando yo algún servicio por muy pequeño media no grande que le pueda dar a una administración pública yo estoy como vendedor hacia el cliente en este caso es la administración pública el C2B es cuando yo por ejemplo trabajo con empresa voy a hacer el comercial por ejemplo yo le proveo shows artísticos a la empresa de Cameron entonces yo soy el C y el business de Cameron tengo como tres o cuatro marcas de negocios así que yo les trabajo como C2B y el C2C es cuando yo por ejemplo Marlon me dice hey yo quiero que se venga por aquí para La Paja que nos dé una consultoría privada a las hamburguesas Marlon yo con todo gusto armó el viaje pues y ahí nos convertimos en C2C sé que es bastante extenso pero en lo más rápido he tratado de explicarles para que a la hora de hacer negocios el lenguaje que voy a utilizar no va a ser el mismo que yo hable C2C o sea yo con Marlon Cherada ¿cuándo llegamos a La Paja a hacer el negocio? ahora si a mí dice por ejemplo de Cameron como va a llegar Dani al gerente de compras desde Cameron buenas tardes respetables licenciado ingeniero por este medio de representables una cotización etcétera entonces ese va a ser la base para mi comunicación o sea ¿cómo le voy a vender a un C2C? ¿cómo le voy a vender yo a un C2B y a un C2A? o sea el lenguaje va a ser diferente las estrategias van a ser diferentes o sea todo va a ser diferente entonces ese es un error a veces cuando hacemos la campaña y en especial que vamos a hablar del correo electrónico es decir no es lo mismo como le mando un correo electrónico a quién se lo dirijo en una alcaldía a quién se lo dirijo a un ministerio X a quién se lo dirijo a una alta gerencia o a un PYME o a una empresa mediana y cómo se la dirijo a un cliente entonces ahí a grosso modo no sé si les ha gustado les ha parecido este esto es una joya créanme que es una joya que si la pasáramos una semana solo hablando de esto de cómo creamos estrategias para cada uno yo así en chiquito pues se los he tratado de explicar para que veamos ahora el email marketing no sé si a alguien le surgió alguna alguna curiosidad o de repente ya conocía el concepto hola vamos bien ok gracias ok entonces ahora veamos cómo qué tipo de contenido se puede hacer en email marketing los más básicos pueden ser anuncios verdad que podamos hacer alguna petición de negocio en este caso sería ellos quiero negociar con alguien a través de correo electrónico ya les enseñé todas las combinaciones depende en cuál sector esté ya porque no es lo mismo Haciel por ejemplo si Haciel guardado digamos que él es gerente de ventas de una empresa ah entonces y él le va a tocar visitar a un gerente dónde entraría aquí Haciel si él va como ojo con esto usted no va como Haciel usted va como gerente de ventas dónde se ubica usted en primer lugar para ver en qué línea estamos se va representando a quién una C o una B el business la B y se va a ubicar en medio business to business pero digamos Haciel es el jefe de UASI de una alcaldía el encargado de hacer las compras de una alcaldía él ya no va a ser B2B sino que va a ser A2B hola no sería usted está en primer lugar acuérdese que el truco acá es saber cuándo yo estoy en primer lugar o sea yo llevo la figura que yo voy a ofrecer o en este caso yo voy a comprar si yo soy jefe de UASI yo soy un A estaríamos acá y voy a A2B A2B me dijo perdón verdad sí A2B ok entonces aquí va alcaldía con business pero si usted fuera Alejandro jefe de ventas que va a una alcaldía sería B2A B2A eso 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 es lo que quiero que nosotros entendamos para que a la hora de hacer negociaciones veamos el email no va a ser lo mismo ese es uno de los grandes errores que yo he encontrado a la hora de hacer email marketing porque yo ni siquiera sé qué rol tengo entonces al saber estas combinaciones voy a saber cuál va a ser mi rol a la hora de hacer email marketing primero veo qué posición tengo si soy titular obviamente tengo una postura de liderazgo no porque yo voy a mandar sino que porque mi postura es diferente pero si yo por ejemplo voy a mandar un correo electrónico porque yo quiero imagínense que es Asiel es el jefe de la DESCO de la colonia y están hartos de que tienen un mes que no llegan a recoger la basura en cuál en cuál y usted es el presidente de la DESCO digamos o el sí presidente digamos dónde se coloca usted para ir a hablar o mandar un correo electrónico al jefe de servicios públicos de una alcaldía dónde me coloco Asiel yo entendería que sería A2A no 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 usted ya no es Asiel gerente ni de UASI o sea no trabaja para una alcaldía ni para una empresa sino como ciudadano usted va a negociar representando a la DESCO para solucionar un problema que es la basura que no se está llegando y le dijeron que como pasa muy ocupado tiene que mandarle un correo al jefe de servicio público en primer lugar tengo que definir mi rol en cuál letra me coloco sería de ciudadano hacia la alcaldía verdad sería C2A ok entonces primero veamos dónde estoy cuál va a ser el contexto el lenguaje la forma que me voy a comunicar porque hay veces que alguien va a decir como yo soy por ejemplo yo digo que soy el Iqdani y voy a hacer algo muy personal yo en cierta manera digo no pero es que aquí va Dani pues Dani el hijo de Victoria y de Jorge verdad que viene a hacer algo entonces yo me imposición va a ser en este caso customer y como usted dijo C2A yo creería que si seguimos haciendo combinaciones nos agarra la noche pero yo eso quería que ustedes vieran antes de ver el tipo de correo que en este caso dijimos anuncio petición solicitar venta donación etcétera o sea aquí nos podemos del gusto de correo ahora bien dicho sea de paso ya tenemos el perfil de dónde estoy yo y dónde está la otra persona el destinatario vamos a ver los cinco consejos rápidos para que el correo tenga éxito primero porque se lo mando muchas veces uno dice sí yo le voy a mandar una cotización pero a veces solo aquí te mando esta cotización espero que te llame la atención le está mandando digamos como vendedor como gerente de venta tiene empresa es decir usted business su su ley digamos se lo va a mandar a una administración entonces viene y define el objetivo ok porque va a negociar una lámpara LED porque usted tiene en su empresa entonces ah define el objetivo yo quiero comprar perdón quiero vender este lote de mi lámpara a esta alcaldía entonces define el objetivo ok tengo que cerrar esta venta segmento en este caso en las bases de datos como aquí yo ya sé que lo voy a digamos que yo voy a mandar a 100 alcaldías voy a mandar ese correo para que yo dé a conocer ah ok segmento las bases de datos un error común ah no yo como tengo mi mi email pagado me permite mandar mil vengo yo le pongo Dani Bautista gerente de venta de lámpara LED de Centroamérica y se los mando a los mil entonces ahí que va a pasar yo pudiera tener éxito un buen éxito pero si segmento la base de datos ¿cómo la voy a segmentar? ok veamos el municipio tal quién es es un licenciado más o menos ahí tenemos que prospectar muchas veces no prospectamos a las personas que les vamos a enviar no sé si si le gusta que lo traten de tú de usted a veces se comete el error que de una vez estudiamos hola ¿cómo estás? soy Dani Bautista un gusto saludarte y empezamos a vocear y a todos los vocees ojo con eso tenemos que cementar la base de datos y si es posible hacer un poquito de benchmarking o un poco de espionaje no de espionaje malo de repente hacer una llamada a recursos humanos decirle hola ¿qué tal? ¿cómo está? hacer primero antes de mandar el correo hay que hacer esa tarea para tener un marketing exitoso fíjese que yo soy flanantal y este antes de enviarle una información pues al jefe de UASI que se encarga de las compras de la municipalidad él es ingeniero ah no él es el ingeniero flanantal ah ok solo disculpe yo solo quiero validar el número de teléfonos entonces a veces las bases de datos no las segmentamos ni tampoco las validamos el contenido mucho cuidado a veces uno comete el error de que una vez como es de tal partido no voy a mencionar nombres es de tal color entonces le voy a hablar de eléxico de partidario y a veces uno por tirar salsa dice uno él escribe así asá entonces muchas veces todos estos pasos parecen bien sencillos yo de hecho cuando lo veo esto así y yo les digo definamos los objetivos sementemos cuidemos el contenido y ya estuvo se va a hacer parte de magia no lleva un proceso previo entonces cuidar el contenido errores comunes como le saludo a la persona en email marketing como me dirijo a veces tuteamos sin saber arte hacer una llamada mire guillero como le gusta es una persona mayor es un cuarentón es un cincuentón es este veinteañero porque incluso hoy hay mucha gente joven en todos los gobiernos locales y de repente puede ser un cipote pues hasta menor que quien está vendiendo pero igual o sea también tengo que hacer la tarea de que el contenido como va a ir ese correo electrónico no solo mandar así a la salva y sorprender es decir si yo conozco un poquito de la persona ya he prospectado van a decir no mire fíjese que él es bien tranquilo no sé es así así entonces o incluso a veces podemos hoy casi todo el mundo tiene Facebook puedo ir al Facebook de él y ver más o menos cuál es el perfil de él si es futbolero si le gustan los carros porque son ventas bastante importantes en el tema de administración pública ok y ya le pongo estimado ingeniero Juan Pérez le saluda Jaciel guardado de la empresa Lámparas LED de Centroamérica y etc pero también sorprenda es decir puede hacer un speech a través del texto en el correo electrónico que lo sorprenda es decir sabías tú que Lámparas de Centroamérica somos pioneros en las mejores Lámparas LED en Centroamérica con un ahorro garantizado no sé qué no sé qué no sé qué y queremos ofrecer al municipio tal estas lámparas para que tengan un buen ahorro energético y sobre todo también que tengan mayor luminosidad que las calles no se vean oscuras etc ya esto ya va a ser más tarea personalizada y eso creen ustedes que si yo hago bien cada punto antes de analizar hagamos el caso de que no hice esto bien y solo le puse quiero vender las lámparas a la candidata a la fulana tal escribí el correo el mismo para todos buenos días estimados soy fulana tal y aquí le estamos ofreciendo la lámpara que no se queden y lo mandé todos igual ¿cómo creen ustedes que el 4 y el 5 cómo va a ser sorprendo o incluso va a impactar ¿qué opinas? en base a lo que hemos hecho el resumen acá ¿cómo va a ser ese email malo? si quizás le llega a contestar uno pero posiblemente no se cierre nada o incluso de entrada le caí mal porque tal vez me habían dicho porque no la base de datos a mí me dijeron es de tal partido y de repente incluso hoy puede presumir porque como hoy hubo un boom que casi la mayoría de cada día cambiaron de bandera pero puede ser que sea casualmente que esa que mandó no sea de los nuevos colores y de repente usted le pone hasta la victoria siempre que no se quede que no se cuándo o le pone estamos siempre presentes aquí ya sabemos los eslogans entonces de entrada cuidado si no segmenté o incluso la dirección de correo electrónico no era la de la persona o estaba mal escrita etcétera todo eso creo que es un paso bastante a veces parece sencillo pero son bastante delicados eso sería como antes de hacerlo ahora vamos a la parte un poco más técnica porque a veces ni siquiera se nos ha capacitado para tener como un panorama claro de cómo voy a hacer las campañas usted me va a decir digamos que si usted trabaja en ventas al mayoreo obviamente va a tener mayor cantidad de empresas que mandar correos o visitas esta matriz yo le llamaría pues una estrategia general quien le pone matriz email o matriz correo electrónico como ustedes quieran le voy a dar un poquito zoom porque veo que es así por los colores muy pálidos casi no 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 se ve verdad hola hoy sí antes de irnos a los números a los números cada uno que vamos a hacer bien sencillo el morado solo va a ser que voy a que voy a cuál es mi campaña un error común es que como como vendedor o sea lo que sea que yo sea mi cargo que tenga que mandar al correo cuando le pongo el morado yo puedo hacer imprimir a colores esto y por ejemplo si usted es una campaña de lámparas LED no va a ser aunque sea fíjense bien campaña lámparas LED para al mayoreo entonces me va a cambiar el punto uno depende a quién se lo voy a mandar el público objetivo si yo se lo mando a jefe de base para administración pública es decir estamos en la en la P2A porque yo soy business 2A ok va a ser una forma el morado con el con este como no sé si turquesa llamarle este color entonces acá bueno las chicas son un poco más atinadas con los colores no sé si lo dije mal porque este es como un celeste este es más agua este no es ni rojo rojo es como un rojo clarito y uno como mandarina pero vamos bien entonces primero tengo que tener manchemos esto si usted va a hacer una campaña póngale morado lámparas LED es una sola campaña luego digo es B que vamos B2A B2B B2C que sería pues no es lo mismo venderle a administración pública a la empresa o venderle a clientes pequeños puede decir un dueño de una paratería es un C un B2B perdón un C tiene que ser alguien que necesita porque tiene tal vez algún surrancho y quiere cambiar algunas lámparas entonces hacemos ese ejercicio le ponemos acá lámparas LED y aquí lo voy a poner B2A B2B y puede ser una página por cada cliente cuál va a ser el objetivo en este caso que coloquen en el municipio de esta lámpara si es un B que en la planta tal yo tengo que segmentar ese cliente ah es para la empresa acero de no sé qué o es para la empresa automotriz tal entonces ahí voy a hacer un listadito no es necesario hacer una hoja por cada cliente digamos que voy a hacer una A una B y una C lo que va a ir cambiando en cada uno mi público objetivo yo le pongo mi público objetivo aquí son dueños de empresa aquí le voy a poner qué objetivo que ahorren en sus plantas el otro que ahorren en su rancho o en su terreno o si tiene ganado algún dueño etcétera y aquí las estrategias que pretendo lograr o sea cómo me lo convenzo pues o sea no es lo mismo convencerse a un jefe de UASI que convencerse a un empresario que convencerse a un cliente o sea a veces no es que sea muy fácil a veces hay quienes dicen no porque yo tengo pajística a todos me lo voy a convencer muchas veces le puede dar resultados que sea pajíber o no sé qué otros nombres lo pueden decir o mentira man o mentira woman y para todos hago lo mismo entonces y más que todo prescripto es bien complicado pero bien y luego las acciones qué voy a hacer qué acciones cuál sería el paso uno cuándo las voy a hacer con quién tengo que comunicarme qué asuntos hablamos pero muchas veces nos perdemos a veces en seguimiento porque no lo dejamos anotado o sea es decir no tengo una bitácora donde digo que acuerdo no es lo mismo lo que hablé con el jefe de UASI del municipio tal por ejemplo el compañero que es de La Paz no es lo mismo lo que hablé con el de San Emilio que lo que hablé con el de Santa Cruz entonces no llevo eso anotado qué acciones vamos a hacer cuándo las vamos a realizar pero a veces hasta nos intercubramos y yo digo Dios mío y cuándo qué de ir a visitarlo para ir a enseñárselas al de San Emilio cuándo iba a ir a empresa tal o sea no tenemos una bitácora para ordenar lo que son estas acciones cuándo con quién me comuniqué a veces ni anotamos y de repente quiero disculpen Roberto no me llamo Marlon perdón no llevamos registrado eso en una bitácora sí y las herramientas cuáles serían las herramientas si usted va a utilizar un video promocional que la empresa ha creado o usted va a hacer algún catálogo digital específicamente de ese producto o qué más le puede agregar usted ahí o si va a utilizar digamos qué herramienta digital puede utilizar si lo hace en Canva o si lo hace en algún PowerPoint lo hace en Word o sea ahí va a depender de usted la información que usted le va a mandar a cada uno de los clientes póngale como les dije público objetivo si es A2 B2A B2B o B2C y así usted se va a ubicar todo el contexto y aquí va a estar un poco bueno de hecho va a tener más éxito cada correo que usted mande va a estar más filtrado más personalizado y obviamente pues creo yo de que va a tener los éxitos más adecuados en el email marketing no sé si hasta aquí les ha parecido aburrido interesante va a ser útil como lo ven ahí estimados jóvenes y chicas y chicos desde mi punto de vista Lee buenas noches está bastante interesante porque bueno en ese caso yo he estudiado mercadeo pero no había visto si tan tan a profundidad ese tema verdad y la verdad que es bastante interesante y por lo visto bastante productivo para emplearlo ya sea en un negocio verdad y en cuanto a eso que usted mencionaba creo que también sería bueno contar con un plan de acción verdad para no confundirse con las fechas y no tener problemas más que todo en ese caso con los clientes verdad perdón que ahorita no le he dado el máximo aquí con iris ajá ok ya le voy a poner asistencia que ya la tenía ya la tenía en blanco siempre siempre se salva espere le voy a poner porque no sé qué más disculpe yo también no no tengo la asistencia permítame ahorita que cosa como ya faltan 35 para la tienda reportándose no pero aquí he estado yo no 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 la máquina se me quiere trabar que ya falta casi media hora no me abre no me abre el excel pero si gustan permítame voy a utilizar la vieja la vieja confiable voy a iris lo vamos a poner aquí ok y quién más jonathan verdad igual yo este no sé permítame tranquilo tranquilo va jonathan vamos iris jonathan sagastume si más yo giovanni yo le escribí pero no sé si le escribí aquí al chat de zoom pero no sé si lo vio disculpe que ahí a veces nos empilamos y no había contestado pero ya estamos acá jonathan iris giovanni palacio quién más es que yo creo que ah ok que tenía ya aquí voy a poner de una vez en el excel este iris jonathan sagastume y giovanni palacio giovanni alexander palacio ok alguien más dice hable ahora ok por siempre gerson está levantando la mano adelante si a respecto al email marketing qué recomendaciones podría tal vez brindarnos porque a mí me ha pasado bastantes veces que de repente con la hora de enviar correos los enviamos de manera un poco más masiva ya sea 100 200 contactos como de 1500 contactos y al ser algo tan masivo a veces es un poco complicado no no a eso a eso vamos a eso vamos de hecho ya me extrañaba que no se me hayan activado ahí lo fantástico pero ya les voy a contar yo ya tengo para el correo masivo no podemos hacer esto lo voy a aclarar ya que el compañero habló a ustedes lo que les voy a dar son las métricas que son de rigor que no sé cómo lo hacen ustedes con el web master que tan está configurado para que usted porque yo les voy a dar las métricas para ustedes que van a ser masivos porque esto es más como más personalizado y ya les voy a explicar para el masivo porque es mentira si voy a mandar mil pero sería más que todo cuando son bases de datos pues como usted lo menciona que es una campaña masiva ya les voy a contar eso lo voy a cerrar con la matriz que en este caso es para correo personalizado ya les voy a mostrar Gerson y los demás que están en el ambiente ya más que sí sí tienen que tirarlos por bases de datos ya que tienen que llegar pues así a ser masivo ya les voy a contar cuáles son los datos cómo está la relación con el web master o les toca hacerlo raras veces le va a tocar a un mercadólogo porque para eso está el web master hola Gerson perdón justo ahorita acabo de perder la señal me repite por no le decía de que en este caso o siquiera hagamos algo voy a mostrar solo cierro con el mapa de empatía que es para correo más personalizado y ya vamos a ver las métricas para aquellos que definitivamente sí tienen que mandar más que todo porque cuando tenemos página web como un montón de gente interactúa que serían estas el newsletter digamos que en este entra email promocional un poco más yo creo que el email estacional estarían ustedes cuando es masivo porque ahí sí por ejemplo email de bienvenida imagínense que toda la gente que interactúa y tienen que darle un marketing de bienvenida ahí sí va tienen que ser a diestra y siniestra ¿verdad? y no sabemos ahí si es A si es B si es C no sabemos sin embargo que ustedes estarían por ejemplo email promocional estacional porque ahí sí como que no va muy filtrado porque son ya ustedes son retail y ahí vamos a llegar con ustedes al email marketing que aplica para retail o aquellas compañías que son de consumo masivo etcétera sería quizás ustedes abarcan promocional newsletter porque la gente se suscribe ¿verdad? como van en el contenido tienen estacional no sé si se ubica por estacional o le digo eso y los que están en consumo masivo creo que el promocional sí ya hemos tenido bastante interacción con él sin embargo el estacional no sé si lo conozco así como estacional creo que tal vez lo manejamos de esta forma pero sí sería bueno que nos ayudara no solo lo voy a escribir porque voy a cerrar con el mapa de empatía y le voy a explicar en general cuáles son las métricas para cerrar la sesión y a ustedes les va a ayudar mucho que se pongan de acuerdo con el webmaster o quien sea que está en el tema del diseño web fíjense el estacional como ustedes mismos están en ese ambiente el retail ustedes el estacional sería temporada de febrero los enamorados o si tienen segmento escolar obviamente pues en enero es la temporada escolar febrero los enamorados luego va si en el caso promueven el día internacional de la mujer entonces los estacionales puede ser que ya los programen para aquellas campañas que son genéricas es decir pues que ya están de rigor que se tienen que hacer y se hacen un email para todos aquellos suscriptores de la parte estacional es decir campaña ya estacionales promocionales porque de repente surge algún stock que tenemos que pues promocionarlo y si va a ser email masivo pues le entramos estamos bien ahí con el estacional y si ok entonces para el otro va a ser diferente por ejemplo para un hotel obviamente va a ser semana santa semana de agosto y semana de fin de año y los primeros días del año nuevo sería el estacional para hoteles entonces va a cambiar dependiendo el rubro así va a ser el estacional va a cambiar para muchos ok y el de bienvenida les decía es que cuando aquellas plataformas que ya tienen programado aquel email que de repente usted se hace cliente de alguna compañía de repente pues le cae un correo bienvenido señor este Gerson verdad Alejandro Enrique te damos la bienvenida a la empresa estamos a la orden para cualquier servicio por venta puede contactarnos etc el de clientes inactivos pues sabemos es que de repente en la base de datos cuando estamos checando por ahí decimos hey mire ya tenemos este montón de clientes inactivos pues ya no interactuaron ya no sabemos nada de ellos y de repente fueron clientes que estaban como bien calificados porque tenían pues una recurrencia bastante buena y pues obviamente el email para e-commerce que ya ustedes creo que lo manejan muy bien verdad y la automatización de email en este caso serían pues hay una automatización que obviamente es como de de secuencial verdad por ejemplo parecido a los bots verdad que cuando empiezan a interactuar marque uno para tal cosa marque dos para tal cosa marque tres y lo va llevando hasta que en todo eso que va filtrando los 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 chatbots de igual manera puede haber una automatización de email dependiendo cuando son por ejemplo consumo masivo ahí le pueden decir si es atención al cliente solución de problemas servicio por venta pueden automatizar un montón de de forma pero específicamente el email no sé si estamos estamos en sintonía ahí y de hecho si nosotros también estamos usando la automatización la automatización tal vez uno de los inconvenientes que nosotros tenemos o tal vez no inconveniente sino de nuestros puntos como lo podría decir nuestras guerras más recurrentes es que nosotros en ese aspecto como nosotros como e-commerce manejamos los e-commerce de ambas empresas como son empresas hermanos tanto premium center como almacenes bomba uno es retail y otro es un tipo de producto que si tiene un stock bastante bastante fuerte entonces a veces se complica nosotros tenemos la base de datos separada pero a veces se complica por el hecho de los contenidos porque de repente no sabemos o no es que no sepamos sino que se nos complica la generación de contenidos para newsletters realmente porque no es algo que se puede enviar todos los días y además de que no es algo que se puede enviar todos los días es algo en lo que cuesta captar un poco más la atención de los usuarios ok quizás yo creería de que ahí habría que ver que tanto tiene como la newsletter la tienen como o sea acuérdense que hay políticas también pues en el sistema web verdad si por ejemplo van a ver el newsletter que son como hablábamos ayer que por ejemplo un blog de repente la temática pues así va a ser pues la newsletter como más personalizada o no sé si solo maneja un tipo de plantilla o como o como lo tienen eso primero habría que ver pues si está por temática nosotros ocupamos una herramienta bueno yo tengo experiencia con dos herramientas he usado Mailchip y he usado otra que se llama Sendinblue y las dos tienen una opción en la que sí se puede personalizar de acuerdo a base de datos por ejemplo yo pongo que al enviar este correo a tantas personas y que le empiece con el saludo hola y el nombre de la persona entonces se nos logra personalizar un poco más a lo que pasa es que ahí creería que estuviera en la en la en la plataforma fíjese porque si gusta vamos a hacer algo porque tengo tres presentaciones ya di una esta es la segunda si gustan después vamos a ver porque cada una tiene una particular particularidad es decir es como por ejemplo a veces nos ha pasado el error lo voy a poner en singular a veces contratamos un servicio de telefonía personal digamos y de repente todo lo que me dijo el vendedor fue todo lo que a mí se me ocurrió incluso puede hacer que algún servicio yo crea que lo tiene por default ya entonces de repente si no pregunto pudiera darse el caso que hay algunas plataformas de de como la que usted mencionaba que ya son más cuando son para empresas que puede hacer que alguna algún alguna cuestión ahí como que sea no sea el fuerte de esa plataforma puede ser el caso yo le voy a mostrar la que tenemos por ahí si gusta solo le voy a decir rápido acá yo tengo voy a mover esto acá o no sé si le va a aparecer ahorita solo me confirma porque hola de hecho es la que nosotros ocupamos que es Melch una de las que más ocupamos pero si le parece tenemos una cuenta con Sendinblue no le aparece acá es que creo que por pestaña no sé si le aparece ven ustedes ahorita que aparece el MailChimp el GetResponse el Constant Contact y el Soho Campaigns sí entonces habría que ver habría que ver entonces con cualquiera de estos todas las particularidades que que puede hacer que alguno de ellos sea fuerte en 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 alguna de las cuestiones que nosotros estamos hablando en especial cuando es el tema de las newsletters solo habría que validar si abarca alguna función que les facilite a ustedes les digo porque a mí me pasó como una contratación yo me cambié de compañía que pues ni modo ya voy a tener que pasar los meses que me pues agarré el contrato sin embargo por 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 letra pequeña o por algo ahí no habían unas funciones que que yo esperaba que si se salían de las manos de la de la compañía yo entiendo que no era culpa de ellos sino que era ya más el tema de la compañía de la marca el teléfono entonces hubieron unos fallos técnicos que ahorita si me están afectando y pues eh igual ni modo o sea esas cosas a veces se escapan solo habría que ver cómo está la configuración hay muchas más que pudieran ver si se pueden este para borrarles a ustedes lo que es esa parte de que si se logre una un nivel óptimo de lo que es el tema del 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 ok ok si gusta pues solo les les mostraba por ahí para 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 que lo tomáramos en cuenta les parece porque a veces puede hacer de que como ya son externos porque no es que lo diseñe el webmaster y si ya son plataformas externas solo habría que ver eh qué pasa verdad si si hay algo que se pudiera configurar eh se se puede verificar ok o si está la función disponible para lo que yo necesito ok vaya les voy a mostrar las métricas eh en este caso ya que estamos hablando para ustedes verdad eh el el open rate el click rate se puede decir que son los dos líderes en el tema de que ustedes puedan analizar el éxito que están teniendo las campañas de email marketing con el consumo eh o sea que se se manda masivamente el unsubscribe no sé si ustedes lo tienen activado el unsubscribe rate es decir cuántas personas se están dando de baja y y cada cuánto es decir en una temporada digamos en qué temporada del del mes o por lo menos en las campañas cuántas personas se están eh dando de baja eh porque muchas de repente pues se emociona y se suscriben pues de repente llega un momento que porque como está un poco más automatizado se convierte en spam y ya se convierte en un unsubscribe que que es un unsubscribe es aquellas personas que se dan de baja a la suscripción de ustedes no sé si eso lo manejan en el caso de de ustedes así de hecho eh si lo manejamos así estaba revisando ahorita nuestras métricas nuestro promedio de upper rate está en un 47% ok nuestro click rate está así en un poco más bajo está en el 35% y nuestro ranking de de baja o de un subscribe un subscribe está aproximadamente en un 0.35 y el bounce aquí aparece el bounce rate tiene 0.34 parece que en esa métrica que yo la capturé por ahí en pantalla hola ahorita lo voy a buscar va chivo pero para quienes no estamos a veces como muy familiarizados del bounce rate es pues la tasa de 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 rebote sabemos que la tasa de rebote se debe a dos cosas y eso es bien importante eh hay quienes que trabajan con bases de datos gestionadas eh que son internas y hay quienes que pues si compran bases de datos no sé si en el caso les toca por la cantidad de públicos que quieren llegar Gerson les toca comprar bases de datos porque hay dos cuestiones y a eso quiero llegar con el bounce rate es la tasa de rebote ¿qué quiere decir eso? cuando no estamos en el mundo empresarial masivo nos ha pasado con el tema que estábamos hablando anteriormente de mandar un correo a una wasi de mandar un correo a un gerente ¿cuántos correos me rebotan? es decir que dice error es decir porque o una letra la digitamos mal ese puede ser un bounce rate pero también cuando quien me proveyó internamente en el negocio en la empresa o sea no hay una manera de comprobar a veces que incluso el cliente si lo hizo en papel ¿verdad? o de repente en línea lo escribió mal o de repente veamos el otro caso cuando compramos bases de datos que de repente no vayan al 100% filtrados y que haya un error en más de algunos correos se nos va a dar el bounce rate es decir la tasa de rebote porque está mal escrito o no existe porque alguien de repente se lo inventó o etcétera ¿verdad? hola estaba revisando ahorita y si nuestra tasa de rebote es como del 2.2% si es un poco alta en cuanto a esto si tal vez con su experiencia no sé que sea más recomendable nosotros actualmente trabajamos con bases de datos locales que es de personas que se registran en nuestra web que tan recomendable es crear otras cajas de texto invitando a las personas en diferentes landing a que ingresen sus datos para nosotros podernos suscribir al correo o comprar bases de datos externas ahí si no sé que tan viable sea en base a la experiencia que usted nos pueda brindar y lo que pasa es que hay un fenómeno fíjese que eso para mí siempre ha sido por ejemplo yo he estado en educación superior pues hemos estado en diferentes escenarios yo creo que uno de los problemas le voy a decir el primero que ahí si a veces pues aunque las compren o aunque las gestionen algo que es bien importante que hay muchas personas que crean correos solo para un ratito ya y es decir este de repente pues como no sabemos hace cuánto los crearon de repente ya son cuentas inactivas entonces ese siempre nos va a dar un rebote porque hay gente que de repente solo por algo de repente no sé tenemos diferentes casos por los cuales usted va a crear un correo ¿cuál sería uno? se han fijado que por mi yo digo poca porque no no tengo así su experiencia pero son los que yo he descubierto así a través de la observación y a través de las gestiones de bases de datos es el primer típico error es por eso mismo por ejemplo hay muchas personas que de repente si los crearon pero no sabemos no podemos validar nosotros hace cuánto crearon ese cuenta que registraron ellos ahí de repente hace 5 años ese correo que le pusieron ahí lo creó ¿verdad? y puede ser que ya automáticamente como pasa ahora con las líneas telefónicas que hoy bien rápido le están dando como por como dicen que aquí en El Salvador ya tenemos quizás casi no sé si es tenemos 8 millones de habitantes se puede decir que ha llegado exageradamente quizás casi como que la persona tuviera hasta 3 números de teléfono hay más líneas entonces lo mismo pasa con las bases de datos de repente hay mucho correo que circula que saber hace cuánto y eso es bien difícil que se puedan filtrar ya sea bases de datos compradas o bases de datos pues que gestionen ustedes a veces resulta que esa es la más común que son correos que ya no existen pues entonces ya no ya no como lo como lo filtramos eso yo creo que ahí en la tasa de rebote yo creería de que quizás analicen cuáles son quizás en las bases de datos internas cuáles son como las las la forma de filtrarlo un poco más internamente luego lo he visto en la banca lo he visto también bastante como yo la banca tiene también miles y miles de usuarios también ha pasado eso que no no hay un criterio de como de política de depuración o más bien de actualización de base de datos por cierto para muestro un botón yo por ejemplo me recuerdo que cerré una relación comercial con una empresa que yo trabajé por muchos años y resulta de que bueno yo no los actualicé porque al final a veces uno hace los cambios de vida y pues no me habían actualizado en ese banco no habían actualizado ni número de teléfono fijo no habían actualizado número de teléfono celular no habían actualizado dirección correo electrónico que son los datos más generales entonces también esa sería la segunda forma de tasa de rebote que no no hay forma una política de cada cuánto se actualizan las bases de datos y que tan pues significativo o también pues de rigor lo tienen que hacer verdad eso sí también sería como que el otro de los dos puntos que hacen que la tasa de rebote sea bastante fuerte no sé si coincide conmigo que serían como los dos más fuertes y la otra ajá si tiene razón porque nosotros actualizamos nuestra base de datos cada tres meses que tomando en cuenta lo que usted acaba de sugerir creo que lo ideal sería depurarla cada mes me imagino o quincenalmente pero no se aflija porque yo no sé qué tanto también es de rigor yo digamos tendría que ver qué tanto es de rigor para ustedes digamos porque si me llamó la atención que tienen 40 cuánto me dijo el open rate es del 47% vaya imagínense que habría que ver ahí que por qué razón el email el email marketing ahorita les ha llegado a ese nivel porque si ustedes ven esta gráfica marca 61.76 habría que ver que si el contenido que tanto también es necesario que tanto es llamativo que tanto es actual no sé si podría compartirles tal vez una pantalla de uno de los últimos correos que enviamos tal vez podría hacer un pequeño análisis de cómo se vio este correo para los usuarios y decirnos tal vez en qué puntos podríamos mejorarlo no sé si tengo la apertura para ponerlo yo le voy a dar ahorita ahorita le di voy a cerrar yo acá le permite ejerzo ahorita estoy buscando más o menos el último que enviamos uno de los últimos que enviamos y de los más exitosos que tuvimos para poder compartirlo ya en unos minutos lo comparto ok vaya haciendo un sondeo básico no sé vamos a a ver lo siguiente como creería yo de que quizás de todos ahorita yo tengo en teoría hay 24 personas conectadas no sé de todos los compañeros tenemos los dos escenarios tenemos el escenario bendito Dios que tenemos la experiencia acá con los compañeros de las marcas fuertes pero qué pasa con los pequeños yo creería de que por lo menos yo vi que conectamos con Haciel conectamos ahí con quiero ver quién fue el otro que estaban tomando nota no sé cómo lo han visto los demás yo sé que quizás algunos por estudio de repente dicen ah pero no no mucho pero si bien es cierto imagínese un estudiante no sé quién quiere contar en todo lo que nos muestra el compañero pudiera decir hey yo soy estudiante ¿qué me puede servir? claro le va a servir mucho porque imagínese que usted es un estudiante y a quién se va a dirigir y qué va a gestionar le puede servir la matriz que yo le puse tal vez no va a hacer campaña porque tal vez un correo o dos correos que tenga que mandar como estudiante o X cantidad pero sí le puede servir para decir hey voy a a quién me dirijo pues si es una autoridad si es este un empresario si es un ciudadano un compañero de estudios etcétera ahí está mostrando el compañero Gerson en este caso si yo soy el encargado de hacer todo lo que tenga que ver con el email marketing la gestión de la base de datos la implementación de las mismas depurarlos el sistema de etiquetas porque si contamos con un sistema de etiquetas donde podemos ponerle etiquetas a los clientes en base a su última compra por ejemplo este cliente compró moda este cliente compró hogar este cliente compró tecnología y en base a eso trabajamos este es uno de los que más tal vez más auge tuvo o de los que más no funcionó no sé si pueden verlo ahí igual la sugerencia de mis compañeros como para analizar la experiencia del usuario y lo que opinan del mismo sería bastante beneficiosa para mí ok lo primero que hicimos fue el cintillo con la identificación de la marca en este caso almacén de bomba luego de eso el departamento que sería tienda en línea nosotros manejamos como almacén de bomba tienda en línea luego de eso la etiqueta de personalización que sería aquí el nombre este lo colocamos con una etiqueta html en lugar de vaya esta etiqueta nos permite que aparezca el nombre del usuario que recibió el correo en este caso si yo me llamaba Alejandro va a aparecer mi nombre jerson Alejandro si se lo envía alguien que se llamaba Fátima le va a aparecer Fátima etcétera y luego de eso tenemos insertada una imagen que tiene ya un enlace que redirige a la página específicamente al producto que tenía ese descuento un botón de llamado a la acción de descubre más y dos productos igual con enlace y con un botón de acción en este caso si no pusimos mucho texto porque hemos descubierto que la retención de usuarios no es tan alta cuando tiene mucho texto como que a los usuarios no les gusta tanto leer realmente luego eso las redes sociales Facebook Instagram y el enlace para redirigirlos al sitio web el copyright la información y el botoncito para desuscribirse ok yo creo que ya descubrí pero primero le voy a hacer dos preguntas y en base a esas dos preguntas les voy a decir que ya descubrí algo que lo supongo por el momento que si las preguntas las respuestas me van a dar la pauta para poder subir los niveles veamos así me decía cuánto es el top que ustedes tienen o la meta que ustedes tienen veámoslo en tiempo lo hacen a diario el email marketing o es por promoción lo enviamos por promoción hacemos de dos a tres por semana dos a tres es la frecuencia la frecuencia dos a tres por semana lo hacemos jueves viernes y sábado ok segunda pregunta yo creo que con la segunda creo que vamos a tener una respuesta muy buena para ustedes ahora frecuencia cuál sería la cantidad de usuarios que se les envía en la base como esta promoción fue del mes pasado la base de datos con la que contábamos porque esta hace poco ha sido depurado era de 1850 si no me equivoco usuarios nuestro rango anda de 1500 a 2000 de usuarios que es lo que siempre ocupamos mensualmente ok bueno con estas dos preguntas habría una tercera y el arte para los 1500 y los 2000 es prácticamente el sentido el panel principal eso sería este que aparece el 30% y las imágenes bájenlo donde está la chica y el chico ahí ese sería para los 1500 o 2000 el rango por persona este arte fue para los 1800 usuarios ok fue ese si lo tiramos en general porque es una de las promociones más fuertes que nosotros manejamos es un 30% de descuento entonces la base es que se nos dieron si fueron de que lo enviáramos en general obviamente esto siempre está sujeto a cambios incluso podríamos mejorar en base a lo que descubramos el día de hoy no no de hecho le voy a decir algo este fíjese bien claro es que hay un detalle ahí estoy viendo y lo voy a hacer público para que para que vean dónde está desde mi punto de vista como asesor de de imagen y marca las chicas son buenas para adivinar edad entonces no sé Fátima para la chica cuántos años le calculamos entre unos 23 25 al máximo y el chico andaría en la medida más o menos sí el chico lo veo más de unos 20 23 ok va le voy a decir dónde está el truco para que y hagan la prueba y y va a salir cortesía de INSAFOR y de inglés corporativo veamos lo siguiente voy a necesitar otra chica Fabiola por lo menos si puede contestar coincide con Fátima las edades que ella le calculó Fabiola sí coincido con ella de esa edad me parece ok y fíjense que es algo bastante básico la solución no es tanto diseño sino que sería porque yo entiendo Gerson que ustedes tienen de todo el menú de digital ustedes tienen por ejemplo acá que pasa es alineación de bases de datos por ejemplo si dijéramos entre 20 25 máximo 28 esa promoción el stock que tienen obviamente pues ustedes lo tiran generales para aplicar para una sucursal o para todas las sucursales este aplica únicamente para tienda en línea porque nosotros manejamos siempre segmentados las sucursales manejan un tipo de correo y nosotros manejamos otro tipo distinto pero diferente ahí sí no se mezclan por eso es que nosotros incluso ponemos el distintivo de tienda en línea pero yo creería que aquí hay un detalle que la base de datos no solo el rango de edad es para esa cantidad de personas o sea es decir en ese rango de edades de los 1500 a los 2000 quienes andarían en ese rango de edad entonces ahí está algo que es un poco como básico es decir que esa promo no va a estar ajustada si yo tengo 1500 contactos como valido yo el rango de edades son 1500 contactos entonces por lógica por sentido común hay tres factores el primero que va a haber una tasa que no va a conectar a la promoción porque no está en ese rango de edad una dos hablábamos por segmentación geográfica demográfica yo no sé lo que tiene preferencia de la gente que me está viendo en línea realmente imagínese voy a decir algo así bien real si es una chica por ejemplo con una psicografía con principios un poco más conservadores y no importa que ella esté ahí activa de esos 1500 pero de repente puede hacer que no conecte con ese estilo entonces no es que no sea buena la promoción no es que no quiera la gente sino que yo no estoy conectando entonces como filtro yo mi segmento de bases de datos para ver el stock y yo sé que no podemos saturar de muchas imágenes tal vez ahí no sé pudiera ser que en miniatura pudieran colocar si existe de ese stock algunas opciones para diferentes gustos pues desde si en un sitio abajo le digo porque me pasó con una tienda de ropa que no tiene ni online ni nada pero hicimos una sesión de fotografía por target para cada frente que tenía la clienta de hecho fue un proyecto con unos chicos y entonces vimos los vestidos por el tipo de edad y pues probamos ahí tal vez quizás agregando unos elementos de las otras opciones que hay para ver si les aumentaría quizás la conexión con otros perfiles de personas que están dentro de los 1500 a 2000 que no están conectándonos porque no les llama la atención sino que no coinciden ni por zonas geográficas ni por gustos y preferencias ni por cuestiones muy personales que esté coincidiendo por ejemplo le digo algo si yo imagínese que estoy de Acajuta y estoy en los 1500 nadie de Acajuta le va a usar suéter más que en diciembre ¿por qué? porque ahí pues le abundan la camiseta los chores porque la zona portuaria es más o ropa más fresca me explico entonces ahí habría que ver cómo alineamos también algún complemento para que también conecte con más personas las opciones de poder interactuar y que tenga más éxito en la campaña no sé si estamos ahí en esa línea si ya le entendí usted habla como crear micro burbujas como crear pequeñas burbujas con diferentes preferencias y tratar de personalizar lo más que se pueda aunque no lo va a hacer mire no vamos a hacer para los 1500 tal vez yo lo diría que una que les va a ayudar casi al cierre que yo tengo una forma en la cual se segmentan las campañas es decir iré a una línea de quinceañera un correo pero tendrían que ayudarse del webmaster que les filtre más o menos algunos datos que les permitan validar por rangos de edad pues si usted me dijera mire de esas blusas una chica que ve ahí con una blusa de 15-20 va a hacer una campaña y un chico un poco menor de 20 años si tienen blusas porque yo lo hice el ejercicio con con una con esta señora que le vivía de una tienda de ropa le hicimos el ejercicio vimos los vestidos porque es que mire uno psicológicamente se siente excluido cuando yo recibo un correo y no tengo opciones es decir si a mí me pone una señora y yo tengo validada pongámosle que de 1500 son 800 señoras entre 50 a 60 y ustedes tienen stock que aplica esa promoción entonces obviamente hay unas 8 no sé entre cuántos lo pudiéramos dividir por lo menos lo más aceptable es decir de 15-20 20-30 y de 30-40 porque hicimos ese ejercicio entre fue un ejercicio psicológico que hicimos con unas personas entonces no a mí me llama la atención ah ok entonces hicimos una campaña fotografía para mostrarle ciertos diseños entonces conectaron la señora luego conectaron las adultos jóvenes luego conectaron más entre quinceañeras ya entrando a la mayoría de edad y fue más efectivo no sé si en ese caso les pudieran ayudar el webmaster para poder validar tal vez no va a ser 20-30 segmentaciones pero con unas cuatro o seis que sean hombre-mujer van a ver que van a tener un poquito más porque imagínense que yo imagínense cuántos años creo que tengo yo según lo que se logra ver ahí en la pantalla este de cuántos me calcula Fátima Fabiola que ya no fue la hora no sé unos que difícil responder unos 40 ajá Fabiola bueno Fabiola no sé si se el pichero pichero como 32 33 ya 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 me puedo opinar igual sí como unos 32 hey mire si pudiera subirles notas quienes me pusieron bueno bueno fíjense que voy a cerrar este porque ya nos pasamos dos minutos y obviamente pues solo voy a cerrar con esto gracias Gerson yo creería que ahí habría bueno voy a cerrar con la edad si es Fátima la felicito un fuerte aplauso 40 cabalitos gracias tiene buen buen cargo entonces qué pasaría ahí Gerson yo sé que sería un poquito más trabajoso pero fíjense que se están perdiendo ventas porque ya tienen el material yo creería que ustedes ya tienen quizás por cuestión de tiempo no hemos podido retroalimentarnos más pero yo entendería que ese 30% aplica a X cantidad de prendas entonces hacer el ejercicio de por lo menos unas 6 opciones es decir una pareja de la edad que ya pusieron pero tendrían que primero filtrar en las bases de datos más o menos un promedio de cuántos están en esos rangos y hagan la prueba con esas imágenes porque a mí me pasó porque uno dice bueno y entonces me cae este correo yo soy cuarentón ustedes ya me vieran que estoy con mi saco que estoy con mi camisa acá yo tengo diferentes looks entonces puede ser que no voy a conectar aunque aunque ame la marca aunque diga yo soy bomba etcétera pero no voy a conectar y no no hay algo que me conecte y tampoco voy a tener el tiempo de que de yo decir ah pero voy a ver en la página web para ver qué más tiene no por lo menos probemos por cuánto pudiéramos segmentar yo sé que es un gran trabajar son 1500 pero pongamos ahí al webmaster que se inventa algún hack para que por lo menos podamos validar o hagan una campaña de esos 1500 tendría que ser una campaña de revalidación de datos pues porque a veces solo nos queda el correo o puede ser que le ponga que habría que ver que en los campos que está pidiendo el webmaster cuáles yo puedo sustraer y hacer una analítica como en un Excel es decir tal vez solo le piden correo electrónico sexo y tal vez no sé qué más le piden pero si pudiera edad verdad a veces la gente yo sé que la puede colocar pues porque o fecha de nacimiento más que todo por cumpleaños etcétera le piden entonces tendría que ser un poquito tal vez no sé cuántos días pero va a ser una sola vez eso que va a tener que validar la base de datos para tener los rangos y hacer esa prueba para hacer un diseño y pruébalo y después me va a decir y me va a agradecer bomba no sé cómo es el nombre jurídico de la empresa pero van a ver cómo primero yo sé que eso es lo que más cuesta a veces bases de datos sé que ay que ya vienen los de mercadería y filtrar eso no sé si lo tienen en los campos que están capturando que normalmente dicen fecha de nacimiento sexo correo electrónico al menos lo que más le pueda a la gente y tendría que revalidar que les ayude el webmaster y hagan esa campaña pruébenos háganos en rangos de 10 ya les dije 15 bueno 15-20 20-28 30-38 más o menos así y que los diseños los prueben y vamos a ver que tanto les va a bajar a algunos elementos que están negativos por ejemplo les va a subir el open rate y qué les va a bajar y qué les va a subir y ver también cómo se van a conectar también las promociones no sé si estamos de acuerdo ahí para cerrar la sesión no pues de antemano muchas gracias la verdad es que sí ha sido un aporte bastante bastante positivo lo voy a tomar en cuenta mañana vamos a empezar a trabajar en eso con mi equipo y vamos a hacer las pruebas para ya en la próxima semana pueda traerles algún pequeño análisis de cómo nos fue sí 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 así me pasó también con un señor político que le hicimos unas campañas para la zona rural obviamente rural hay diferentes cantones caseríos también le hicimos un tema más o menos en esa en presencia visual como conectaba con los diferentes públicos que lo más normal era que ellos todos los calendarios iguales todos los banners iguales todas las camisas iguales entonces le hicimos un ejercicio de validar por zona rural por tipo de segmentos de público y viera que bonito porque conectamos con los diferentes artículos promocionales incluso hasta canciones le hicimos para la campaña una para zona urbana x zona urbana y zona urbana a zona rural b zona rural y fue muy exitoso porque se se segmentó y pues conectaron y fue bastante gracias a Dios esa campaña política creo que la tengo en ahí en mi en mi score verdad del sector político y este igual hemos trabajado con ya les conté con ONG o con algunos movimientos pues que ayudan a los gobiernos municipales etcétera así que bendiciones los aprecio mucho y pues ahí me cuentan tienen la próxima semana si quieren y hagan la prueba hagan el testing y este y me cuentan así que bendiciones un super like para todas y todos y descansen ok gracias muchas gracias buenas noches saludos hola buenas noches este disculpe me incorporé un poco más tarde a la clase ajá con quien tengo el gusto con mail ah ok la disculpa si voy de camino a casa va excelente yo lo apunto y entonces quedamos ahí pues lo mejor para todo muchas gracias buenas noches saludos 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 bye bye